¡Vamos a conversar con la categoría Mecánica Nacional para la entrega de premio que hace el Club Campana! ¡Comenzamos con el 15 puesto Mecánica Nacional número 422 Luis Rodríguez! ¡Puerto puesto! ¡94 David Gómez! ¡Número 416 Lígo Salaberry! ¡Tercer puesto! ¡El José! ¡12 días! ¡Segundo puesto número 95! ¡Fernando Rubio! ¡Y ganador del segundo desafío de la arena año 2015! ¡Donzoro Rubio! ¡Fuerte el aplauso para los cinco, un aplauso para todos quienes dejaron todo el natismo! ¡Llamamos a la categoría promocional amateur! ¡Nueva derecha a las correcciones! ¡Quinto puesto! ¡142 Alejandro Lesco! ¡Fuerte puesto! ¡Para el número 91 Alejandro Gutiérrez! ¡Tercer puesto! ¡Para el número 95! ¡Gastón Pombo! ¡Fuerte y más video! ¡Fuerte y más video! ¡Para el número 421 Nicolás González! ¡Fuerte y más coño! ¡Segundo desafío de la arena! 532 José González Gracias a que le llegue al trofeo en el cheque de Café Reyes Nueve de los otros José González tomamos al ganador de la categoría 85 centímetros cúbicos, número 87 Facundo Rondán Día cuadriciclo de fórmula internacional para mayores de 38 años cuadriciclo máster tercer puesto para el día de hoy Elmer Álvarez Segundo puesto para el número 0 Benelador Rafael Cha y ganador el segundo desafío de la vida desde Malmelador Ricardo Mojorge recibimos el trofeo, recibimos un aplauso Quinto puesto por biciclo mecánica nacional 123 Fernando Farías Cuarto puesto para el cuadriciclo número 69 Humberto Fernando Torres segundo puesto para el cuadriciclo de mecánica 0-14 Valentín Burrani segundo puesto para el cuadriciclo de la vida número 408 el retorno de Marcelo Concentino y ganador y ganador y ganador hasta el segundo desafío de la arena desde Pablo Azucar 159 Martín Burrani fuerte aplauso para todos los muchachos de cuatricio de mecánica nacional ya vamos al quinto puesto de cuatriciclo de mecánica nacional ya vamos al quinto puesto de cuatriciclo de mecánica nacional número 98 Steven Chá segundo puesto para el día de hoy número 23 Mauro Ail Meña Número 55 Anquina Promean fuerte aplauso Junior quinto puesto para el número 512 Germán Falsioni cuarto puesto para el número 4 Ignacio Salasúa tercer puesto para el número 47 Manuel Cáceres segundo puesto número 14 Agustín Cúrica ganador de la fecha del día de hoy el 032 Richard Hoppe y el Master B de forma internacional quinto puesto para el número 60 Daniel González cuarto puesto número 82 el tigre de las cabras Oliver Silva tercer puesto número 32 Ricardo Newton segundo puesto 7 7 7 7 1 Leonardo Juan delgado segundo puesto para el día de hoy 5 quinto puesto para Julio Orache cuarto puesto para el día de hoy 292 Danilo Barrios tercer puesto para el número 13 desde Joaquín Rumbo segundo puesto número 93 Ignacio Boutrou ganador categoría señor segundo desafío de la vela Andrés Lafuente contra el número 14 contra el número 14 contra el número 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!